Tiene Mi chance en la cárcel para valerías Porque tú me dices que sí Voy volando por ti, chiquito Porque hay algo bien en el trabajo Por eso en tu vida No tengo un corazón Una vida para amar Te amo Aunque soy un chavo sin mano Te amo Oye mi amor te amo Para el mundo tengo mis labios Te amo Aunque el amor te amo Un pleno de los te amo Para el mundo tengo mis labios Por eso en tu vida Tiene un poco lejos para ir así Mi chance en la cárcel para valerías Porque tú me dices que sí Voy volando por ti, chiquita Tiene 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 La ira es mi caña y te chicas una vez para paz no dices ¿Qué dices que así? Voy volando porque llegué conmigo La vida, la viento abajo por eso Me da un descanso de tu corazón La vida para jamás Te amo, te amo, soy padre, te amo, voy a enviar, no te amo, a besarte tengo mil años Te amo, al recuerdo te amo, es tu cumpleaños, te amo, para amarte tengo mil años No tengo letras para ir al cine, y chance en el calce para pajaritas, y me dices que sí, hoy volamos por ti mi chiquita Recollao 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 Así es, aquí no estoy, chao sin varo ¡Ay!